con más noticias. La audiencia por el caso de Amatitlán se suspendió por análisis de documentación. Esta será reprogramada para el próximo jueves 10 de marzo. El juez de Villanueva que conoce el caso Lago de Amatitlán, Arnoldo de Jesús Orellana, suspendió la audiencia de este martes, en donde daría a conocer la resolución del caso. Orellana reprogramó la audiencia para el próximo jueves, debido a que aún le falta por analizar un aproximado del 30% de la documentación presentada por los sujetos procesales. Llevo analizado tal vez un 70-75%, pero sería adensurado o no sería ético ni responsable entrar a una audiencia y tomar una decisión que no tenga fundamento. Voy a sostener la presente audiencia, la misma se reprograma para el día jueves a las 9 de la mañana. Quedan todos debidamente notificados y convocados de conformidad con el artículo 169 del código procesal penal. La audiencia se llevará a cabo el próximo jueves a partir de las 9 de la mañana, en la sala cuarta del juzgado de primera instancia penal del municipio de Villanueva. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías reporta, Julio Hernández. Exbice-Presenta...